Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, estoy bien. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Estamos en Centropap de nuevo porque es fácil. Es fácil venir aquí. Es fácil venir aquí. En vez de viajar o todo, tal vez es más difícil para ti. No hay mucha diferencia, realmente no, realmente no. De hecho es un poco más relajante para mí. Para mí, sí. Entonces, me estabas contando que hay novedades, ¿verdad? Sí, un aniversario. ¿Un aniversario de qué? Sí, de mi canal de YouTube que se llama Aulo Australiano y abril fue el punto de años de mi canal, el primer aniversario del comienzo del canal. Abrí la cuenta en abril de 2015 y desde entonces he subido un montón de videos sobre varios temas. Entonces ya tiene un año el canal. Sí. Y en ese periodo he subido casi ciento cincuenta videos en ese periodo en el formato de una entrevista. Y las entrevistas principalmente fueron hechas contigo. La mayoría, ¿verdad? Sí, sí. Es muy interesante. ¿Y cómo te sientes con el hecho de que el canal ya tenga un año? No sé, creo que es algo bueno, es buena práctica y es algo que ayúdame, es algo que me ayuda en el sentido que puedo mantener mi motivación y me da un enfoque en el idioma porque yo soy una persona que necesita algo de estructura en mi vida y cuando estoy aprendiendo algo. Ajá. ¿Y crees que tienes esa estructura ahora? Más o menos. El canal me ayuda en ese sentido porque quiero mantener el ritmo de subir videos en este formato. También de vez en cuando grabo videos en los que solo yo hablo. Entonces no es una entrevista. Entonces monólogo. Sí, un monólogo, pero no he hecho un monólogo en tal vez dos meses. Entonces necesito hacer uno de nuevo. ¿Y por qué no has hecho ningún monólogo? No sé, depende de lo que está pasando en mi vida y mi motivación. Entonces tu motivación, ¿qué tan alta está ahora? ¿O qué tan baja? Sí, de días tal vez mi motivación es seis o siete. Seis o siete. No, no es muy baja, pero no es muy alta. Pero si sigo con ese proceso de grabar videos creo que va a ayudar. ¿Y tienes alguna meta? ¿Con el canal? Sí. No tengo una meta específica. Obviamente quiero conocer a otra gente que habla español o o quiere personas que quieren aprender español pero también quiero recibir la ayuda de las personas que están disponibles a ayudarme. Entiendo. Entonces aprender un poquito de otra gente, ¿verdad? Se aprende creo. Sí, sí. Obviamente yo aprendo cuando grabo estos videos porque cometo errores y después si tengo tiempo escribo los subtítulos para los videos y durante ese proceso veo mis errores o escucho mis errores y trato de aprender de esa experiencia. Y en cuanto al número de seguidores del canal, ¿hay muchos? Pues en el mundo de YouTube, ¿no? En el mundo de YouTube, ¿no? No, pero creo que hay más de 900 suscriptores a mi canal. Entonces son suscriptores en este caso. Sí, pero es difícil saber los intereses de esas personas porque hay varias partes veces a mi canal o de mi canal. Hay algunos videos en inglés, hay varios videos de Nueva York, de Australia, entonces...de conciertos en español, conciertos en inglés, entonces hay una mezcla de cosas pero el enfoque principal es en mi emprendizaje de español. Entiendo. Sí, pero en total hay más de...hay casi 400 videos. Es un número...en varias categorías. Impresionante. Sí. Definitivamente. Bueno, gracias. Gracias.